¡Vamos a recibirle con fuertes palmas a la trunantada intocable! ¿Dónde están los aplausos? ¿Qué pasó con los aplausos? Ahí está la vestimenta desde Huancayo, André, ¿va ya? Son las vestimentas típicas de Huancayo. ¡Nunca me vuelvo a un soporte así! ¡Vamos! 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 Un pago, una ofrenda hacia San Miguelito. La costumbre de los huancainos de esta danza de Huancayo, del centro del Perú. La trunantada intocables de nuestra ciudad de Ilave. Los músicos han venido desde Huancayo, ¿ya? Felicitaciones a los pasantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, tunanteros! ¡Vamos! ¡Eso, tunanteros! Ahí está nuestro tunantero. A ver si nos alcanza el nombre del pasante del año 2022, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, los pasantes de los... de la tunantada intocable, el señor Alipio Pari y su digna esposa, la señora Delia Chipana. ¡Felicitaciones a los señores pasantes! ¡Felicitaciones! ¡Que San Miguelito derrame mil bendiciones a cada uno de ustedes y a todos los integrantes de la tunantada intocables de nuestra ciudad de Hilaver! ¡Gracias! ¡A del... ¡Vamos! ¡Bye, vamos! Esto es La Tunantá de Tocanes Aplausos por favor, aplaudenme por favor Esto aplaude Después de muchos años ya tenemos la Tunantá En nuestra ciudad de Pilar Saludo a nuestra imagen de San Miguel Arcángel Y que San Miguelito derrame mil bendiciones a cada uno de ustedes ¿Dónde está nuestro amigo Huancaíno? Huancaíno, ¿dónde estás? Ahí está nuestro amigo Huancaíno El nombre de la orquesta justamente es Orquesta Folclórica Melodías del Perú Y como director musical está el señor Clinton Garguaglanti Suárez ¿Ya? ¡Urrea! 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 ¡Vamos, vamos, 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 cimenteros! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, la vestimenta es ese huancayo, ¿ya? Es ese huancayo, ¿ya? Felicitaciones por hacer este esfuerzo y por traer una cultura, una costumbre de ese huancayo que es el Perú. Gracias, mil gracias a cada uno de ustedes. Esos duranderos, desde el centro del Perú. Esos duranderos, desde el centro del Perú. Desde el huancayo, Perú. Felicitaciones a su director musical, Milton Cargoyanquín Suárez, desde el centro del Perú. Nuestras sinceras felicitaciones a los pasantes, al señor Alimio Pai y a la señora Telia Chiparra. Felicitaciones, señores pasantes del año 2022. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, los queridos! ¡Vamos, los bravos! A ver, hay que aplaudir, por favor, aplaudan, hay que aplaudir, el mejor premio de un artista, ¿cuál es? Es el aplauso. A ver, hay que aplaudir, por favor, aplaudir, el mejor premio de un artista, ¿cuál es? Es el aplauso. Muchas gracias a los tunanteros intocables, muchísimas gracias por su participación desde esta fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel. El próximo año estarán volviendo con más fuerza. ¡Vamos, Jaufa! Desde el centro del club. ¡Vamos, Jaufa!